Con grandes encharcamientos, un sinfín de baches, partes de terrecería y pésimas condiciones, es como se encuentra el Boulevard Las Torres desde la Colonia Beltrones hasta la calle No Reelección en Ciudad Obregón. No, pues están bien jodidas. ¿Está bien difícil pasar por ahí en un carrito chiquito? Ah, como no, mira, se volvió aquí. Conductores mencionan que es intransitable el andar caminando y manejando. Incluso llegaron a expresarse con palabras antisonantes del enojo que les causa ver la vía. Mi cochevino es muy atascada, muy palaquita, porque no se pueden entrar ni bicicleta ni en carro. Sí, sí, que ya vas a ir a gustar, como andas. Las lluvias que han caído en los últimos meses han generado que los baches crezcan y se generen grandes encharcamientos. Y quienes resultan afectados son las personas que transitan por el lugar. Lamentablemente, así ha lucido por años. Al parecer, continuará empeorando. Con Edición de Miguel Santoyo, para Meganoticias, Abel Madrid. Gracias. Gracias.